listo por acá para regresar a Minium Masters vamos a jugarlo ya por segunda vez este juego recomendado por el amigo del hechicanal Golden Icaro, que ahí lo vemos, ya nos saludó muchas gracias a las personas que han dado follow en los últimos días El Gamer Pro, Alex Avil Remo Gamer, Lobo 666, Rogue 92 Macoslo, Algas Golden Icaro, Sawex, Lunator Jordi fue que me hizo un raid, no sé que es eso pero bueno, vamos a iniciar entonces por acá con Minium Masters, aprovecho entonces de hacerme capturarme mi escena para para el Minium Masters, voy haciendo una captura ya independiente para cada juego, para así evitarme estarlo capturando cada vez que inicio x juego, como pueden ver me conseguí este overlay y ahí en los que tiene OBS gratuitos, pues dije si mira me puede servir y lo puse para probar y aquí estamos entonces, vamos entonces a iniciar ahí está el tarro del tío Echi como está nuevamente el Maloic para todos ustedes, esa es la señal de saludo aquí en el Echi canal entonces vamos a ponernos el Minium Masters y vamos a capturarlo es el primer paso entonces agarramos ahí Minium Masters está iniciando me hace falta mi fondo verde el que se mueve, voy a ponerlo comentale sobre las aplicaciones que vienen con el juego, cierto bueno, Minium Masters es un juego muy interesante que tiene una ¿cómo se dice? una compatibilidad o una no es compatibilidad estoy buscando otra palabra que se complementa que se complementa muy bien con Twitch entonces cuando yo esté jugando van a ver que hay una gradería y quienes participen en el chat se van a poder ver en esa gradería en el juego es muy divertido ya vamos a verlo hay unos comandos también que permiten que ustedes hagan cosas en el mismo juego así que bueno vamos a capturarlo ya vamos a ver es más fácil si lo capturamos primero entonces me agrego una nueva fuente vamos a ver captura de juego añadir fuente le pongo de una vez el nombre de Minium Masters Minium Masters y nueva fuente ok, aquí lo que hago es que me capturo ventana específica y capturamos el juego capturamos el Steam también y ahí lo tenés ahí está lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar por debajo del overlay que es donde debería estar despensado que esté y ahí está ahí lo tenés vamos a ver si se complementa se complementa esa es la palabra que estaba buscando yo creo que ya la había dicho bueno entonces vamos a a jugar lo he jugado solo una vez me gustó mucho welcome in house not your encounter home ajá si ya este es el chat global al parecer otra cosita que voy a estar jugando ahora antes de terminar porque tengo que acostarme temprano es warframe voy a estar recuperando un poquito con warframe smite lo vuelvo a jugar entre semana ya le conté ahí a joker por ahí anda joker muchas cositas hay cosas dinámicas interesantes que estamos empezando a hacer con el hechicanal ahí abajo de la de la de la cámara mía tienen la barrita de la cerveza para el tío hechi si tienen a bien si tienen a bien darle algún tip para cerveza pues el tío hechi va a estar tomando cerveza a la salud de ustedes en directo cuando pueda hechi es medio carevago como decimos aquí cosas gratis a ver estás a punto de abrir no hay tiempo después lo veo ajá ok continuar aquí y bueno aquí estamos el otro son bichitos como estos otro que van a ver es el stream elements que es el bot mío entonces cuando ustedes hablen en el chat del hechicanal se van a ver en el juego jaja ¿de qué trata? bueno este juego es muy interesante y debo una vez más agradecérselo al amigo del hechicanal Golden Icaro porque un día estábamos conversando sobre juegos de celular le decimos aquí en Costa Rica juegos de móvil ya como este y yo le comentaba que había uno que era como de dos reyes que ven ya apareció los que interactúan en el chat aparecen en el juego y que eran como dos reyes uno en cada lado y uno tiraba unidades y se iban matando todos ahí pues me dijo empecé hay uno igual a ese a ese juego y yo le dije en serio y a mí me pareció impresionante impresionante y aquí está vamos a probarlo uno puede armar sus mazos tengo uno aquí espero que sea agro vamos a dejar de hablar y vamos a jugar es la mejor manera de verlo se supone se supone que tengo si ahí está se supone yo creo que si yo pongo también salgo yo a ver slash el jumper a otro si ahí salgo yo ahí está ya encontramos un rival vamos a ver como nos va empezamos por acá entonces vamos a tirar acá me gustaría un poco de control de los puentes ok vamos muchachos si ustedes pueden voy a ver si puedo guardar un poco para sacar algo grande el animalote ese que está ahí en nivel 7 he hecho un poco violento iniciando un poco con dragoncito este dragón es igual al del teléfono es igual igual hay ese pequeño misplay se me vino ese toro enorme por ahí vamos a ver si podemos tirarle el de stunear llega rápido está stuneado no creo que pueda hacer mucho más daño entonces ven ahí abajo en las graderías están ustedes sentados vamos a tirar el carrito vamos muchachos ahora si estamos presionando tomen en cuenta que yo estoy digamos en un nivel bajo ya adivino que niveles altos pues los competidores van a ser mucho más difíciles vamos a seguir presionando viene ahora el contrincante presionando un poco más vamos a ver si podemos tirar por aquí nuestra escudera aquí defensa muy bien escudo ahí resistente excelente vamos a tirar a estos sujetos van en un buen grupo ahí ahí los vemos llegan a darle soporte a la maquinaria vamos a tirar el W ganamos ganamos muchachos bien el stream elements es el bot mío bueno vamos a ver le damos un poco esto como para no ir en carrera más tratándose de un juego que nunca antes he jugado outlander es un hechizo un arma popular entre los ovni hace daño masivo en un área pequeña durante algunos segundos daño doble contra súbditos ok bueno ahí lo tenemos pasamos de madera a piedra al parecer ahora las cosas se podrían complicar un poco más esa carta hace mucho daño bien fragmentos obtuviste 50 fragmentos los fragmentos se usan para reclutar y mejorar cartas y adquirir maestros ok gana tres veces para abrir un cofre de batalla bien vamos a intentarlo vamos a intentarlo esto es como una rueda de la fortuna y una ruleta quiero ir viendo estos puntitos rojos puede hacer que haya algo ahí para agarrar esto será como Hearthstone cuando Hearthstone brillaba algo así era porque habían cartas repetidas y se podían quemarlas repetidas para sacar polvo no sé a ver ah ya que estas son las que puedo adquirir si ya me acordé si si ya voy acordándome de esto bueno ya que ese hechizo era tan fuerte podríamos tratar de sacar esta bola de fuego y buscar ese lluvia de dagas no esta esta es la nueva el rayo de la muerte y huepucha es que vale 7 ah se pone super caro esto es que vale 7 ah y la casita que ya la tenía no no lo que voy a hacer voy a dejar eso tal cual está y me hago un mazo nuevo dejemos ese así y aquí abajo nos hacemos otro a ver estos sujetos para hacer un poco de bullicio este dice que vale 1 supongo no se la que tiene escudo me había dicho golden hícaro el otro día ella la casita y el rayo ya ahí digamos que ahí cumple ya con y vamos a rellenar con los con más si yo pongo esto que raro porque tengo dos casitas será que es más probable que salgan bueno el carrito este los que estunean la casita también también tiene si si me salió la última vez que jugamos vamos a poner el ratón sniper y me quedaría un espacio una carta ahí estratégica el dragón supongo que el dragón como puede volar y vamos a probarlo ahí tenemos otro crea tres masos era un logro ah mira que bien salió un logro sin esperarlo muy bien y esto de los maestros yo me imagino que es por si uno tiene más de un maestro entonces nada más le asigna ahí el maestro vamos a probar este teníamos también lo de las batallas contra la compu donde era batalla de equipo desafíos eran los desafíos eran los desafíos entonces vamos a intentar un desafío con ese maestro a ver como nos va este es contra la compu aunque este es uno no lo voy a tirar porque me parece que es como para que vaya con más unidades voy a dejarlo que se acerque un poco ahí está iba yo a tirarlo ok ya vi que lo que hace se les puede hacer click directa ah pequeño miss play no vi lo que venía bueno parece que la torre se encarga vamos a ver esto por si acaso lo que no es un poco así lo estamos tocando va a sonar el batón ahí en todo caso si lo pongo en el centro él solito se va no tengo nada para defender la casa no si vamos presionando hasta ahora veo el rayo ese voy a ver si puedo tirar voy a ver si puedo tirar no ya ganamos a ver a la puta parece que todavía no presionamos un poquito con esto creo que ganamos yo iba a tirar el rayo no alcance a ver que decía los espectadores dentro del juego pueden escribir no se que era devastador vamos a hacer ese aquí está los espectadores dentro del juego pueden escribir en el chat para personalizar sus personajes muéstrale esto a tus espectadores minionmasters.com streamerbost para ver todos los comandos bueno ahí se ven todos los comandos tengo que decirle a mi bot que le ponga los espectadores viene un gigante enorme vamos al 7, hace rato estoy con ganas de tirar ese rayo es que no me dan razón para tirar si es devastador ahí le hicimos perder un montón de puntos el nentos es gigante ese gigante sería bueno si uno tuviera una magia en el suelo que los acelera o algo no sé si habrá eso, posiblemente sí y rey y soplo es Minion Masters es Minion 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 acaben con el mono no sé si les estaba esperando que sacara ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sube tu medalla mejor, te da mejores recompensas ok ok, ok, ok a ver, que es esto expediciones Rausk de Rubiner bosque muerto, son como misiones bosque muerto un poderoso maestro de la región guarda el tesoro pero antes de poder desafiarlo para conseguirlo deberás explorar el área y adquirir el poder suficiente las recompensas son estas hagamos una, hagamos una después nos mandamos contra contra alguien y ya sé que es lo que voy a jugar ahora para terminar, no es Warframe voy a jugar One Finger Death Punch 2 que está muy muy bien a ver esta parte ya veo más o menos como que es saludos maestro de súbditos demuéstrame que eres que puedes derrotar a otro maestro y te ayudaré ya imagino que será bien difícil esta es jugar contra alguien ok a ver como nos va creo que había unas reglas ganar sin invocar cartas que invoquen a dos o más no tengo seis yo seis creo bueno vamos a empezar a tirar a ver qué pasa me quedé más stun no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Defienen al gatón! Gracias por ver el video. 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 Y bueno... Y bueno... Este juego es muy interesante. Vamos a empezar echándonos una supervivencia. Vamos por nivel 5, paso a nivel 6. Y es muy intenso. Ya lo van a ver. Y bueno... 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 ¡Suscríbete! 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 Casi hago mil Nos faltaron 53 para subir al rango 6, vamos a intentarlo Casi hago mil Voy a ponerle la información bien al stream A ver que estoy viendo otra cosa mejor Mira lo dejé como mil y más No se que veo pero ya me mareé, estoy enfermo tío vechi, ya mi amor A mi me duele la jupa no crean, esa cabrona música tecno que me tiene loco Pero ahorita cambia y sale una música más épica por eso no lo quito A ver, vamos a ver Está terminando hoy los domingos casuales, quería terminar con esto ¡Suscríbete al canal! 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 si, si, padre ah, es cierto estaba cocinando y ya vengo a tu que muero que muero a tu a tu a tu a tu a tu malo lugar, estoy cansado no como lo falle tanto, el mundo que muero ¡Suscríbete! ¡Ah! Todavía no estoy en 6, tengo que hacer seguido las muertes que necesito para subir de tank Voy a intentar los niveles, aunque sea una vez y nos vamos porque ya me duele la rupa Unas 8.46, está bien Ya tenemos 3.10, este es el asunto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que es piche de un juego, ma? Es de mucha tensión Atención, verdad. No tensión Bueno, un poco de tensión, pero más Atención que otra cosa Y... Es muy vacilón, es mucho lo que ve el ojo a lo que hace la mano. Solo se juega con la flecha izquierda y derecha del teclado, nada más. Solo se juega con una mano prácticamente. En la otra puedo estar batándome aquí la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Estoy cansado, estoy fallando mucho. ¡Ah, me levantó la flecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la otra mano... Con la otra mano se hace cariñito. Con la otra mano se hace cariñito. Bueno, juego este y me voy, porque ahora sí ya no aguanto la jupa. Y bueno, es temprano, me gustaría, no sé, ir a ver videos de Dross o de Drakeman antes de acostarme. Es una cosilla así ya más relajante. Ha sido... Mira, con razón no había visto esto, no le había mostrado a Rocker, que ahora tengo... Tengo... A ver... Es que se me olvidó mandar esto para abajo. Ahora tenemos la barra cervecera. Vea usted lo que sale ahí, cervezas para el tío Echi. Lo puse a 490 días, ya llevamos un día y ni un 5 partido a la mitad. Y bueno, yo dije, bueno, la dejamos. ¿Quién quita un quite a alguien se le ocurra donar un dólar? Ya con un dólar me quito la goma yo. Ja, 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 ja. Entonces... Ahí está, es que se me había olvidado acomodarlo. Y otra cosa que había mencionado, yo creo que no lo escuchaste cuando... Es casi una birra y si por eso... Dos dólares de hecho son una birra. Otra cosa que no escuchaste, cuando lleguemos a 20 en el grupo de Discord, como para fomentar un poco más lo de Discord, voy a estar regalando juegos, voy a rifando juegos. Me quita el gripe. Madre, mira, es que yo ando como parecido, ¿sabes? Yo ando como con carraspera y esa cosa que le agarra uno aquí, madre. Terrible, pero... Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a echarnos este para terminar. Me voy a matar a 300, no me preocupa. Sí, vamos a ver. Me voy a atacar cuando ellos están en el área de alcance del ataque. Si yo ataco y no hay nadie, me levanto muy malo el ataque y puede que me... Que le ataquen a mí. El área de ataque muchas veces se entiende por el poder de un golpe y así. ¿Cómo estamos? El 1 lo indicó de una manera increíble. Y apenas fue que arrancaron el 2 fue el famoso Sabuy. Y venga para acá. Un juego hecho por dos madres nada más que un par de hermanos. Bueno, ya para esto tienen más gente involucrada. Desde que vieron el éxito del 1. Y así está bueno. Está bueno. Está bueno. Cama Muse . Funa. Está venced a la roca. Muy bien? ¡Suscríbete! 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 Muy lento. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hay un árbol de habilidades, ahora podemos verlo. Aquí con estos puntos se van comprando habilidades que son muchos de los movimientos que vas a Vamos a ver, hay buenos videos de Dross esta semana, ¿cuál es el otro que ve? Se llama Break Man, para garantizar el tiempo, si, es muy necesario, voy a maximizarlo, y bueno ahí lo dejamos ahora sí, voy a salir nada más para expedir el stream, me hace falta mi loop, mi fondo verde, ese que daba vueltas ahí, tengo que ponerlo, no sé si puedo ponerlo antes de irme, a ver, tendría que ser una fuente multimedia, creo que es, porque es un simple video de 4 segundos o de 5 segundos, vamos a ver, vamos a ponerle loop de una vez, es un loopcillo ahí, y veamos, a ver si lo logro, aquí está, yo creo que aquí está, tengo varios, yo creo que es este, si ese es, voy a ponerlo aquí en loop, y ya me fijé después que aquí sale una sección para silenciar loops, por si acaso me sucede como aquella vez, entonces lo que quiero hacer con ese loop, antes de irme, es mandarlo hasta abajo, hasta el puro final, hasta abajo, y extenderlo al tamaño de la pantalla, eso es todo, ahora sí me siento un poco mejor, era verde, fue que le había cambiado los colores, pero ese como que combina bien con el overlay, que es como rojo, entonces dejémoslo así, sí, el otro que yo veo es breakman, breakman, así como hombre descanso, breakman, y bueno, voy a ir a ver de hecho esos videos de Dross, que me gustan mucho, la verdad me entretengo demasiado, viendo a Dross y a Breakman, este heater está, está torcido, vamos a ver si logro centrarlo ahí un poquitín, ahí está, y bueno, aquí está Echi, con su barba de vaquero malo, se despide, ya iba saliendo, y ahorita están las trenzas, y bueno, se despide Echi, fue un bonito domingo de casuales, me gustó mucho hoy, la verdad, y bueno, ando bastante más activo aquí en Twitch, ahora que ya me organizé un poco con el estudio, y igualmente me organizé un poco con los bretes que salen, que son los famosos camarones, buenas noches señor, un placer saludarle, claro que sí, digo exactamente lo mismo, creo que ahí nos estamos hablando, y bueno, dejamos esto por acá, muchísimas gracias, hora de ir a descansar un poquito antes de dormir, y como siempre, los maloics se cuidan, y chao, bien y chao, bien